¿Qué es el presupuesto para la justicia? La justicia, la administración de justicia, decía un mecanismo destinado a preservar y garantizar la vigencia de los derechos y sobre todo hacerlo frente al poder del Estado. Se trata del 0,4% del presupuesto general de la Nación. Estoy hablando con datos del año pasado. Tal vez ha habido un pequeño incremento este año, pero no son más de 1.100 millones de bolivianos. ¿Qué es el presupuesto para la justicia? Para que no dependa de estas leyes financiales anuales que pueden quitarle o sumarle presupuesto a la administración de justicia, sino del ejercicio de la justicia como un servicio ciudadano, te decía, a partir de los jueces de paz. Pero a quienes vamos a elegir, cómo vamos a saber la formación, el perfil de cada una de las autoridades que está, o de cada uno de los postulantes, en este caso que buscan ser autoridades, les damos algunos parámetros. Los candidatos no pueden hacer campaña, ni siquiera a través de las redes sociales, podrían ser inhabilitados si es que incurren en cualquiera de estas dos figuras. Además, siguiente cuadro, el Tribunal Supremo Electoral se encargará de la difusión de sus perfiles de manera equilibrada y equitativa para todos los postulantes. Por 45 días, del 17 de octubre al 27 de noviembre, usted va a poder ver, a través del Tribunal Supremo Electoral, el perfil de cada uno de los candidatos en todos los medios de comunicación a nivel nacional, es lo que dice la normativa. El Tribunal Supremo Electoral capacitará a los candidatos sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer para no incurrir en alguna falta y no ser inhabilitados. No son políticos, son ciudadanos que aspiran a cargos técnicos, así lo aclara el Tribunal Supremo Electoral. Y dentro de esta elección judicial, por supuesto, vamos a hablar del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura. Hoy nos enfocamos en el Tribunal Agroambiental. ¿En qué se enfoca y a qué se van a dedicar o se van a dedicar las autoridades que sean electas? Imparten justicia en materia, pecuaria, agraria, forestal, medio ambiente, aguas y biodiversidad. Pero también serán cinco magistrados, divididos en dos salas, dos magistrados por sala. El presidente no forma parte de ninguna de las salas. Serán cinco titulares y cinco suplentes. Los cinco que obtengan la mayor cantidad de votos válidos serán titulares. Los próximos cinco serán suplentes. Es decir, las diez personas que postulan estos cargos con la mayor cantidad de votos a nivel nacional estarán como autoridades. Los cinco primeros titulares y los cinco posteriores suplentes. El mandato durará seis años desde el día de su posesión y no podrán ser reelegidos. Esto con el Tribunal Agroambiental. Y en los próximos días vamos a conocer un poco más también del Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.